¿Por qué es tan fea esta pirámide? Te contaré la historia Hace muchos años acá se reunían brujas que querían hacer mal a este mundo y quitar los valores de la familia Pero llegó un ovni y quemaron el lugar, el aquilarre no se hizo más para el bien del mundo Qué bueno abuelo, que ya no me da miedo a jugar acá ¿Puedo quedarme un rato más? Sí, pero no te vengas a casa tan tarde ¿Qué es esa luz en el cielo? ¡Oh no! ¡Auxilio, me llevan! Por favor, no me hagan daño Por favor, no me hagan daño Nosotros estamos acá para contarte la verdad Y nada más que la verdad La pirámide era un punto de encuentro para mujeres feministas y desiguales El dictador de ese lugar le pareció mal esta revolta Para que levantó a sus lacayos para quemar la pirámide Y eso es tu estudio No quiero regresar, llévenme con ustedes No te preocupes, solo nosotros te vendremos a visitar para cuando te cuenten una mentira Abuelo, que tú no eras militar Abuelo, ¿dónde estás? Abuelo, que tú no eres No te preocupes, solo te preocupes No te preocupes, solo te preocupes